Mi siguiente invitado es Javier Pití, él es alcalde de Tierras Altas. Ayer, damnificados de las tormentas Eta y Iota, cerraron la vía hacia Tierras Altas. Don Javier, bienvenido a Next Noticias. ¿Qué está pasando en esa área y qué están exigiendo las personas que ayer llevaron a cabo esta protesta? Buenos días. Sí, sí, buenos días. Bueno, nosotros acá en Bambito, donde las personas que están solicitando la presencia del señor ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, ya que en el momento del huracán Eta y Iota en el 2021, perdieron todo, más de 32 muertos en ese momento, si recuerdan, donde fue un desastre natural en Bambito y Cerro Punta. O sea, nosotros hemos hecho el enlace con el señor gobernador, donde el señor ministro estará acá a las 10 de la mañana. Lo que sí le puedo decir es que la vía está totalmente cerrada a la altura de Bambito, donde hay más de 50 vehículos que tenían que salir ayer a nivel nacional a llevar estas legumbres, donde no salieron. Estos vehículos están acá prácticamente en Cerro Punta y es el grandero de todo el país, ya que si no salen de acá, el país prácticamente no tiene productos, ya como vemos en los mercados nacionales el día de hoy, donde empiezan a desabastecerse las neveras a nivel nacional. Le podemos decir que esta petición la hacen ellos en la tercera reunión ya, el señor ministro debe estar hoy acá, pero sí hay una afectación directa a todo un país, ya que Tierras Altas produce este 80% de las legumbres que van a todo el país. Nosotros esperamos que en horas de la mañana el señor esté llegando acá a las 10 de la mañana a Bambito, donde se buscará el diálogo y que ellos puedan reabrir la vía, ya que el puente tiene una cadena con candado y nadie puede pasar en vehículo. Ok, ¿dónde empieza este cierre exactamente? El cierre específicamente es en un solo punto, en Bambito, en el puente de Bambito, donde está la entrada de Alto Tribaldos. Hay dos puentes, el más pequeño que está en toda una vuelta, ahí están apostados los damnificados, desde el día de hoy son 116 familias que están esperando sus viviendas. Hubo un retraso, también le puedo mencionar, ya que al inicio el Estado compra 10 hectáreas de terreno en un lugar, en las riberas de prácticamente el Volcán Barú, en las faldas, pero no tan arriba, donde era un lugar donde ya hay muchas casas, miles de casas. Alguien demanda que no quería que hicieran las casas allí porque era área del parque Volcán Barú. Claro. En sí, se cae el proyecto y nuevamente se retoma. Ahí viene el retraso y la molestia de las personas, donde este proyecto nuevamente entonces se hace y se compra frente a cadenas de frío en Volcán, llegando a Volcán, ya que podemos destacar que tiene que ser un lugar distante de Bambito, porque cada vez que llueve hay muertos siempre y esto va a pasar, o ha pasado históricamente. Entonces, esta reubicación sería en un lugar plano, muy lindo, que es al frente de cadenas de frío, pero también hubo retraso por el primer retraso que se tuvo con la primera compra que no se pudo dar o concretar. Luego en esta han sido procesos que han ido aguantando lo que son la hecha de las viviendas y ellos quieren sus viviendas y están exigiendo que se les entregue lo más pronto posible. Entendemos que esta reunión muy importante se debe dar en horas de la mañana, porque todo un país queda trancado prácticamente, porque si no llegan, no salen las legumbres allá, nunca llegaron a Panamá y hoy en el día no van a llegar, ya que son 10 horas de transporte en estos articulados que salen desde Tierras Altas hacia todos los mercados nacionales. Alcalde, bueno, son 110 familias que están pidiendo esta solución de vivienda y qué había pasado con ellos desde ese tiempo, porque desde Iota y Eta, eso fue hace casi dos años. Ellos están viviendo en donde familiares, están viviendo en algunos lugares que el Estado, a través del MIVI le alquiló algunos cuartos, pero en sí ellos están en todos lados. Lo importante es que se pueda dar y que esperemos que este diálogo se dé a la altura. Nosotros esperamos que el día de hoy, ya anoche se caldearon los ánimos de personas que iban a pasar prácticamente por encima de la barricada, donde la población de ellos mismos pararon. Nosotros hemos tratado de conversar, conversamos con el señor gobernador, que no se utilizara la fuerza hasta el día de hoy. Ya le puedo decir también, responsablemente, como alcalde del distrito, como jefe de la administración, ya las leyes cambiaron. El día de hoy ya nosotros en algún momento no estamos pidiendo ninguna orden que se quiten de la calle, de no haber una negociación, pero ya la medida que tome el Estado a través del Ministerio de Seguridad ya sería por ley, que nosotros no podemos tener ese alcance de decirle sí o no. Así que esperemos hoy, Dios primero, que el diálogo se dé y que no tengan que usar la fuerza para abrir la vía, porque son personas serias, personas adultas, productores también, personas que vivían en bambitos, que lo perdieron todo. Así que esperemos que esto se dé de una buena manera y que se pueda reabrir la vía sin ningún tipo de altercado. Pero, es decir, ¿qué tan coordinado puede estar con los productores de tierras altas que al final son los que están perdiendo su mercancía? No solamente los que lo estamos consumiendo de este lado de Panamá, sino que hay productores que viven de esta... ¿Ya se tiene un cálculo de cuánto se ha perdido por este cierre de cuentas? Sí, yo le puedo decir que, claro también, como alcalde, pero antes de alcalde toda mi vida fui productor, más de 32 años llevándole humbles a todo el país. Yo le puedo decir con cifra exacta que ya el día de hoy, en este momento, nosotros podemos hablar de un millón de dólares en pérdidas, ya hoy, porque los productos, les puedo decir, como lechuga roja, brócoli, que es el más importante para los jubilados que llegan a nivel nacional, que tienen muchas vitaminas, productos como lechuga roja, escarola, la lechuga, son productos que no aguantan tanta calor. Esos productos fueron cosechados el día de ayer, están esos carros que iban a salir hacia todo el país, están retenidos, no pueden salir. Quiere decir que el día de hoy ya hay pérdidas arriba de un millón de dólares, sin contar lo que pasa el día de hoy hasta la tarde. Así que sí son pérdidas por parte de los productores, que esperemos, como le digo, ellos nos decían, muchos productores de ayer, nosotros podemos tener una tolerancia hasta el día de hoy. Ya de hoy en adelante, decían ellos, no nos hacemos responsables y vamos a pedir que reabran la vía. Así que es un punto bien difícil en este momento, tenso porque esperemos, como le digo, que el señor ministro llegue y que pueda tener una respuesta positiva a esas personas, son 116 familias, 116 damnificados, que lo perdieron todo. Así que esperemos que se abra, porque ya le digo, en otros lugares cierran la vía y hay 50 puntos donde tú puedes dar la vuelta y salir. Acá no, Bambito es un solo cañón, es de 500 metros de altura, es un solo paso, es un solo cañón en la parte baja, que es que pasa la vía hacia Panamá. Si no hay paso allí, nadie pasa por otro lado. No existe otro paso, al menos que sea aéreo, y es imposible. Bueno, ojalá ya cunda la sensatez y se reabra esta vía, porque al final hay tantos damnificados indirectos de eso que no vale la pena. Don Javier Pití, muchas gracias. Muchas gracias.